Al planificar la distribución general de los espacios de almacenamiento, hay que tener en cuenta el material de cada objeto, tela, papel o barro, y colocar los de los materiales similares unos cerca de otros. Mis tres categorías principales de materiales son las de telas, papel y material eléctrico, simplemente porque estos son los más fáciles de identificar, los más numerosos y a menudo los más dispersos por toda la casa. Cosas de tela como delantales, bolsas de tela y sábanas las almaceno cerca de la ropa, que es representativa de esta categoría. Cosas como documentos, cuadernos, blogs de notas, tarjetas postales y sobres las almaceno cerca de la librería, porque el libro es el rey de la categoría papel. En la categoría de material eléctrico entran aparatos eléctricos, cables, tarjetas de memoria, etc. Cosas como cremas y lociones pueden clasificarse como líquidos. Las cosas de comer como productos alimenticios y las piezas de vajillas se pueden subdividir en objetos de cerámica y objetos de cristal. Naturalmente no es posible almacenarlo todo a base de categorías de materiales. Por un lado, no todos los objetos pueden ser fácilmente clasificados por un solo material y cosas de una misma categoría pueden estar hechas de distintos materiales. Aquí simplemente conviene tener en cuenta los materiales en el momento de almacenar los objetos. Esto hace que el resultado final sea un orden mucho más claro y el almacenamiento una tarea más sencilla. He desarrollado este sistema después de probar una gran diversidad de métodos y veo que establece un nivel completamente diferente de pulcritud una vez que todo sea almacenado. Cada material tiene una obra propia y particular. La tela y el papel, por ejemplo, que están hechos de materiales vegetales, respiran y parecen irradiar calor. El plástico es mucho más denso, no respira en absoluto y hace que el pecho sienta como una opresión. Televisores, cables y otros objetos tienen un olor ligeramente acre a material eléctrico. Colojar juntos objetos con vibraciones similares parece intensificar la impresión de pulcritud, tal vez porque sus auras sean compatibles. Las casas cuyas paredes y espacios de almacenamiento son de madera producen una sensación muy diferente de la que crean las que tienen un mobiliario mayormente metálico. Lo propio se puede decir de las habitaciones con muchos libros comparadas con las que contienen una gran cantidad de aparatos eléctricos. Los materiales determinan la sensación que produce un espacio y por eso es tan importante tenerlos en cuenta al planificar el almacenamiento. Si llegamos a los 100 comentarios, la siguiente semana te traeré el paso 3. Hasta entonces ve este video para seguir aprendiendo sobre la energía en los objetos.